Hola, ¿qué tal? Esperamos para las próximas horas un tiempo más estable, seco y soleado marcado por la amplitud térmica diaria. Amaneceremos con temperaturas mínimas que serán bajas mientras que las diurnas seguirán subiendo. Unas mínimas mañana miércoles en amplias zonas de la meseta norte, como vemos que estarán por debajo de los 10 grados, mientras que subirán con el paso del día y durante las horas centrales las máximas podrán alcanzar o superar los 20 grados en esa misma zona. Amplitud térmica, por ejemplo, en Palencia, con una mínima mañana de 4 grados y una máxima que estará sobre los 22. A primeras horas de esta jornada de martes, en las imágenes del satélite Meteosat, vemos nubosidad retirándose hacia el este, también cielos nubosos en el estrecho y también en Melilla y cielos poco nubosos en el resto. Para las próximas horas, en el mapa de superficie, vemos que la situación seguirá gobernada por el anticiclón con un frente atlántico poco activo que rozará el extremo norte peninsular y dejará allí precipitaciones. Para esta tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior peninsular sin descartar precipitaciones en el sistema central ibérico y en zonas montañosas de Andalucía y del sureste peninsular. A últimas horas no se descartan precipitaciones en el noroeste de Galicia, mientras que en el archipiélago canario no se descartan precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, temperaturas máximas que esta jornada de martes subirán en prácticamente toda la península con valores de 21 grados de máxima en Madrid, 26 en Sevilla o 21 en Valencia. De cara a la jornada de mañana miércoles, predominio de cielos poco nubosos, más nubosidad y precipitaciones en el extremo norte también en el archipiélago canario, en el norte de las islas y en las islas orientales, mientras que por la tarde seguirán las precipitaciones en el extremo norte, sobre todo en zonas interiores y también podrán llegar a los Pirineos, mientras que crecerá nubosidad de evolución diurna en el norte y en el este peninsular sin descartar chubascos en zonas altas del área mediterránea, temperaturas máximas que subirán el miércoles en la mitad sureste peninsular con máximas en valores de 23 grados en Madrid o 22 en Valencia. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí, si desean más información no duden en consultar nuestra página web.